¡Hola! Bienvenidos a una estupidez más de las mías. Yo soy David Show y esto es un nuevo vídeo. ¿Cómo están ustedes? Yo ando con un frío horrible pues porque está haciendo un frío increíble aquí en México y yo no sirvo para estas temperaturas tan bajas. Espero que les haya gustado el vídeo anterior donde competimos contra la gente de Ñam Ñam extravaganza con el señor Richie O'Farrill. Una locura pero el vídeo de hoy va a ser de comida épica mexicana porque los locales que vamos a visitar son locales que tienen al menos medio siglo siendo esta comida así que bienvenidos porque vamos a ver muchas cosas interesantes. Tortas, huaraches, tacos, flautas, caldos y así un montón de cosas. Por ejemplo, este local que está aquí de caldo de gallina tiene 55 años preparando su comida. Así que estos locales que vamos a visitar hoy quedan en Tacubaya en la última estación de la línea naranja en la estación Tacubaya. Después de los tianguis que están afuera los puedes encontrar. ¡Au! Así me mato. Vamos a empezar esta locura con las famosas flautas de Don Lupe desde 1956. Es decir, más de 60 años este local. No sé, porque me lo dijeron, no es que yo sepa restar tanto. Y vamos a probar esta flauta porque es necesario. Chicos, miren lo que hay en la entrada. Pensarán que es el barril del chavo, pero no. Es donde va el Tepache y es un barril de madera. Genial. Miren, el señor Eric es el que nos hizo la invitación a las flautas de Lupe. Cuéntenos, señor Eric. ¿Por qué le gustan tanto las flautas de Lupe? Bueno, mi abuelo es el que es Don Lupe, es quien es el que fundó. Ok. Ok, no, ya por eso. Mi abuelo, por eso me gustan. Desde ahí empezamos. Bien, ahora una duda que me acaba de dar ya. ¿A quién no le gustan los billetes de Mil? Que dice que no se aceptan billetes de Mil. ¿A ti o a tu abuelo Lupe? A mi abuelo Lupe, yo creo. Ok, eso está ahí. Sobre todo a los hijos, a mis tíos que son los que se encargan de cobrar. Es difícil dar cambio de billete de Mil por el costo tan accesible. Las flautas se dan a 8 pesos cada una, entonces tiene pagasa. Dos flautas con uno de mil es como... Sí, claro. ¿Sabes? Por eso es la razón. Por ser económico es que tratamos de no sentarnos. Cuestan 8 pesos, solamente quedo para las flautas. Cada una a 8 pesos. Por favor, es un regalo. Tiene 65 años. Para 64, ya va para 65. Para 65. Lo que vamos a hacer es el 65 aniversario. Y esto no, no, no. Hay que hacer una promoción, ¿no? Por favor. Con todos ustedes estaría padre. Promoción. Hoy sí aceptamos billetes de Mil. Y nos damos vuelta. Exacto, eso sí. Es un regalo de cumpleaños del público para Lupe. Pero si vas al desierto y te toca comerte un solo plato de comida por el resto de tu vida, ¿cuál te lleva? Va a sonar muy trillado, pero creo que los tacos al pastor. ¡Bien! Sí, sin duda. Creo que el pastor es lo mejor. Me tienes sorprendido. En el capítulo anterior, el taco favorito de Richie es el de Cana. También. Y ahora tú me dices, el de pastor, que el de pastor normalmente un mexicano no te lo dices. Siempre te dicen uno de carnitas, de campechano, de esas cosas. Es muy difícil que nos pongas a elegir entre tanta variedad que tenemos, sin duda. Pero no le hago feo a nada, ni a los de canasta, ni carnitas, nada de eso. Bien, todo delicioso. Entonces, bueno, vamos a probar. Solo que no voy a poder pagar porque tengo un billete en mí. Estos son los reyes que cocinan. ¿Vean? Parecen costillas, pero no son flautas todas pegadas friendos. Bro, ¿nunca tienes quemado con el aceite? No. Bien. Yo ya me he quemado toda la carne. Este es el intermedio. ¡Wow! O sea, se añejan literal como un whisky. Exactamente. Se queda fermentando. Y aquí es como que el primer filtro que es, después de la fruta se pasa de este lado. Ok. Se le pone el azúcar, un poco de colorante y el de allá es el final. ¡Wow! Esto está genial. Ok, me voy a probar. Vamos a probar. Gracias, Pachito. Bien. Bueno, ahora vamos a servirle, Pachito, a mi querido amigo David, a que lo pruebe. La idea de que se haga en madera es que, si no se hace aquí, no puede fermentar en ningún otro lado. Importante. Vamos a probar esto. Miren, esto es, no es transparente. He probado otros tepaches y se ve para el otro lado del vaso. Este no se ve para el otro lado del vaso. Esto sí tiene fruta natural. Ok. Es bien hecho. De hecho, te presumo, estamos dentro del top 5 de las mejores tepaches de la ciudad de México. ¡Wow! Ok, yo he probado tepaches, pero esto es otra cosa. No porque esté aquí, pero es que literal sabe genial, refresca brutal y la fermentación es una locura. Pregunta importante. ¿Uno se puede quedar ebrio con el tepache? Si te tomas todo el barril, yo creo que sí. Ok. Pero no. No, no te hicieron, la verdad. No, no llegué más allá. No, no podemos lanzar una curta de tepache, muchachos. Bueno, chicos, yo había leído en Wikipedia que las flautas eran de Sinaloa. Me acaban de corregir que, por lo menos, estas son de Aranda, Jalisco. Exactamente. Bien. ¿Qué les hace diferente? Como te comentaba, los tacos florados llevan crema lechuga, jitomate, queso rallado. Ajá. Estas nada más llevan crema, col, repollo. Ok. Y la salsa roma. Uff. Debo decir que a la vista provoca. Entonces, vamos a lanzarnos una vez. Ahora, chicos, les mostraría cómo es el proceso para hacer estas flautas, pero en el Canal de Ariadne les van a estar preparando toda la comida mexicana, además llorando por el picante. Pero nada más les muestro. Miren cómo le quedaron a ellas. Miren cómo le quedó a la experto. Esto se ve que sabe, sé que hay experiencia. Allá se ve que, mira, fracaso. Vamos a ver. Aquí voy, miren. No se cae. Mmm. Tocco. Espérate tres segundos. Tocco. Tocco. No se puede comer. Pica, pero... Rico. Tocco. Tocco, tocco. Te das cuenta porque en los ojitos ya se le empieza bien, los ojitos ya empiezan a llorar, a darle mucho rojo. Solo está fingiendo que no pasa nada. Finge bien. Voy a tomar tepaches solo porque tengo que estar hidratado. Ok chicos, voy a confesar que sí me enchilé. Sí me enchilé, ese picante sí está jefe. Pero no quiero que nadie me vea sufrir chicos. Así que voy a sufrir solo aquí y les voy a responder una pregunta que ustedes siempre me han hecho en este canal. Que es como David hace para pagar su comida y sus viajes. Entonces investigando cómo podía hacer dinero con poco dinero, encontré una aplicación de trading donde puedes invertir en activos financieros. Es una locura, me lo voy a mostrar. La aplicación se llama Binomo, mirenla aquí. Es una aplicación de trading y debes tratar de predecir si va a subir el activo o va a bajar. Entonces yo lo que hago normalmente es que veo cómo va la gráfica y por estadística, por estadística, estadística, digo creo que ahora va a caer o va a subir. Además pues tiene una rayita aquí que te dice lo que la gente piensa que va a suceder. Gente que sí estudia bastante, que dice si va a estar arriba o abajo. Entonces vamos a hacer una transacción para que ustedes vean. Capture de pantalla para que vean lo que estoy haciendo. Tengo una cuenta demo porque además te pone mil dólares en la cuenta demo para que tú puedas practicar y no te arriesgues con tu dinero si no sabes cómo se hace bien. Entonces voy a poner la cuenta real donde tengo, 7,629 pesos. Y vamos a analizar la gráfica. Todo indica para mí que va a bajar. Entonces voy a invertir mil pesos en la baja y vamos a esperar pocos segundos. Lo mejor es que es en pocos segundos. Ahí va. Vamos muchachos. Ajá. Ajá. Miren, como pueden observar hay una rayita. Esa rayita gris significa que mi inversión tiene que estar debajo de esa rayita gris para que yo pueda recuperar lo que invertí. Ajá. Ajá. Ay, ay. Va. Esto es importante soplar. Ajá. Si no soplan, no. Si no soplan, no recuperan su inversión. Ahí voy. Ahí está listo. Miren. Miren. Ahí está. Miren, me acaba de decir Crypto IDX. Que fue lo que yo invertí. Que me gané mil ochocientos treinta pesos. Así que con eso voy a pagar mi comida y voy a comprarle un skin a mi teléfono que tiene el protector roto. Sí, es que yo soy codo, muchachos. Ahora, un truco para que no arriesguen dinero. Cero dinero van a arriesgar. Binomo da un bono a las personas que depositan dinero allí para invertir. Da desde 20% hasta 60% lo que depositaste. Entonces, si tú no tienes dinero, tú le pides a un amigo que te preste ese dinero. Porque además hay un montón de formas de pago para poder depositar. Tú le dices que te lo preste. Agarras el bono. Empiezas a trabajar con eso. Y le devuelves el resto del dinero a tu amigo. Y ya estás trabajando con un dinero que no sabemos de quién es. Pero está ahí y nos va a hacer ganar mucho dinero. Ahora, que ya tengo 100 dólares más. Iré a seguir comiendo, chicos. Voy ahora por unos tacos. Unos tacos de seso. Señora Erick, ¿qué vamos a comer ahora? Pues la verdad es que yo he visto que han probado mucho pastor, suaderito. Puro comercial. Puro comercial. Pero no es un reto. Yo creo que más bien tienen que probar estas delicias. Que sin duda es de lo mejor que puede existir. Lengua, ojo, cachete, tripa. Wow, bien. Mi mamá que está viendo esto me va a odiar. Porque ella cuando cocina esas cosas para ella, yo lo odiaba. Le decía, no, queda. Y ahora lo va a comer con gusto. Lo siento, mamá. Que aquí no huele como huele en la casa. Huele rico, rico. También le vamos a agregar a borde en un taco de sesos. Ojo, bien. Tienen que probarlo. Es una delicia. Tengo miedo, muchachos. Ya esto se está pasando. Se complicó. Yo venía a comer cosas normales. Pero ya no, entonces se fue. Se puso increíble. Tengo una duda aquí en toda esta olla. ¿Dónde están los ojos aquí? No, los ojos, todo lo que tengo que mencionar está al vapor. Ok. Y esto se coce en grasa, queso adero, lo organiza, tripa. La tripa lo organiza y el cachete también va aquí. No, el cachete va al vapor. La lengua, cachete y ojos van al vapor. Sesos. No sé sesos. Sesos. What the fuck? ¿Ahora te separan tus plantas y si querés? Estos, Dios mío. Esto es un cerebro. No va a decir que me provocó, pero le tengo fe, le tengo fe. Ok chicos, esto es la primera vez que voy a probar sesos. Lo primero que voy a hacer es probar el seso solo. Es como un hígado, con menos sabor, no sabe mal. No sabe mal. Vamos ahora a probarlo con todos los hierros, con tortillita y sin limón todavía. Ya sé que hay que echarle limón, yo sé. Sal, esto sí, necesita sal. Vamos a morir aquí tranquilo. Sí, vamos a morir. ¿Está muy picante? No. No la probaste, ¿cuál? Yo te puedo decir que no. No sé. No contamines el mío. Chicos, en la combinación con el limón y el picante, sí cuadra. Para que se caiga, no cuadra. ¿Qué es eso? La gente está aquí. Ok chicos, esto que tenemos aquí es un taquito de lengua. En Venezuela se come lengua. No tanto como la red, pero se come lengua. Aquí sí la voy a probar de una vez con todo, porque ya yo he probado la lengua. Me gusta la lengua, entonces aquí vamos a hacer la receta de los tacos. Prueba mi lengua. Pero tienes que probar otro tipo de salsa. Este es guacamole. Esto se ve genial. Vino con una sonrisa en la cara, Eric. Diabólica. Viene maldad. Voy por disco, no seas arco. Está súper suave. ¿Por qué volteas el taco? Taco de tripa, muchachos. El taco de tripa tiene tripas, obviamente. Ahora, ¿qué les digo? La única tripa que a mí me ha gustado ha sido la de Colombia. Entonces le voy a dar una oportunidad a México a ver qué pasa. No me gusta la tripa, pero bueno. México siempre sorprende con sus recetas. Ah, me faltó picante. Mira, tienes que probar esto. Este es diferente. ¿Otra salsa diferente? ¿De dónde estás sacando salsa, Eric? No, yo probé. Esa es la de Ariane. Es el taco de Ariane. Tienen que hacer bastante. No, también tienen que probar. Los dos tienen que probar salsa. A ver. Dale, dale. Ya, antes de continuar. Debo decir, me gustó la tripa. Así me gustó como la preparan aquí. No es chiclosa. Es súper pasable. Y está de cerca con la de Colombia. Ahora la salsa. Esa verde no sé qué es, pero la que más me ha gustado de las tres. Dato curioso. Estos tacos que estamos probando de sesos, lengua, cachete y tripa cuestan 17 pesos, pero los de pastor son los más económicos. A pesar de que son como los más populares, son los más económicos. Cuestan 9 pesos. Es decir, casi el doble. Y entiendo por qué. Pues porque hay menos materia prima para hacer un taco de sesos que de pastor. Señor Eric, aquí tengo un taco de pastor. Quiero que usted, por favor, lo coma y ver cómo no se rompe un taco de pastor. Bueno, pues es muy sencillo. Mira, de hecho, miren este agarre aquí. Esto tiene una técnica. Sí, es como para que no se salga el relleno, ¿sabes? En la parte de atrás. Y aparte son de muy buen tamaño. Y va a sonar chistoso, pero muchos mexicanos se lo pueden llegar a comer de una sola por bien. O sea, todo para adentro. Pero no vamos a hacer esto esta ocasión. Yo lo voy a intentar. Puedes agarrarlo por la mitad, que así no se sale por ningún lado. Hay que violar algunas reglas aquí para que sea un solo bocado. Ahí está. Rápido, fácil. ¿Se te rompió? No. ¿Sufriste? No. Y normalmente el comerlo en un solo bocado lo hacen quienes vienen muy borrachos. Los borrachos de un solo bocado. Las quesadillas tienen que tener queso. Es que le preguntaste a alguien de Guadalajara, entonces te va a decir que son de queso. Nada más son de queso. Pero como estamos en la Ciudad de México, entonces no, no tienen que tener queso. No, yo creo que debería tener queso, en mi teoría, porque se llama quesadilla. Yo amo el queso en todas sus presentaciones. Entonces, la quesadilla puedes hacerla de lo que quieras, no importa el ingrediente, pero originalmente yo creo que no debería llevar. Polémica. ¿Tú dices que sí? Yo digo que no. Yo digo que no. No, 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 porque para nosotros en realidad es un taco. Sí. Exactamente. Es un taco. Lo único que cambia es la forma de la tortilla, no es redonda, es más enarregada. Ok, gente que está viendo esto, que seguramente son de muchas partes de México, ¿cómo debe ir una quesadilla? Yo creo, yo no soy de México, pero yo creo, por la palabra quesadilla y la etimología de la palabra, que debería llevar queso, porque quesadilla, queso, pero ¿qué dicen ustedes que son de México? Comenten. Si no tienen razón ellos, línchenlo en los comentarios. Ok, después de esa discusión de que si las quesadillas llevan queso o no, que si son de Guadalajara o no, este, vamos a probar las famosas quesadillas, fíjense, esta quesadilla tiene carne y papa por dentro, si no me equivoco, papa y raja. Ok, chicos, no voy a decir que me gusta, está buena, la papa sabe como un puré de papa con una tostadita arriba, no siento bien el sabor de la raja, pero creo que es que el picante me asesina el sabor de la raja, pero están buenas. Es una calle, muchachos, es una calle como el Wall Street, que es una calle de negocio, es una calle de comida que tiene más de medio siglo. Exactamente, esto es igual, toda la familia, todos los chisados son estilo Arandas, es una birria única que en la zona está mejor. Ok, ¿eh? Declaraciones fuertes, pero ustedes vengan, prueban y me dicen. La quesadilla, que esta no es frita, está despasada por una plancha, lleva un poquito de aceite, solo para que no se pegue, y tiene queso, porque aquí saben que la quesadilla lleva queso. Voy a probarla, es de pollo. Es decir, que me encantó este tipo de quesadilla, está buena, quesadilla con queso, muy buena y el pollo está genial, viste, quesadilla mejor con queso. Sí, ya. Ahora me doy cuenta de todo. Miren, ahora vamos con otro plato que vamos a comer aquí junto al señor Manolo, que se llama pambazo, como un sándwich, que tiene cosas dentro. Va a salir mi pambazo, yo no sé si es que yo soy de altónico, pero visualmente se parece un patacón maracucho a esto, pero no es maracucho. Venimos a comer aquí donde está la jefa. No, no. Vamos a aprovechar que se descuido y la vamos a quitar queso. ¿Se come esto? No sé, no tengo idea, porque siento que me voy a marchar como lo agarro. Ok, chicos, para cerrar esta jartacionamentazón, vamos a probar estas dos cositas, que uno es consomé y la otra es una birria, sopa y birria. ¿Cuál es la diferencia? Que una no tiene carne y la otra sí. Esa es toda la diferencia. Sí, va, entonces, la que tiene birria te viene con tu tortillita para que tú con la carne te hagas un taco, te echas a mano, y esta otra te viene con un taquito, como no tiene birria, ya tiene con tu taquito de birria. Y tú puedes hacer esta tontería que yo haría. Muchachos, esto es la propia sopa que uno necesita cuando se empece. Es la única descripción que les puedo dar y todos los borrachos, amigos míos, entenderán. Es la única salsa que lleva chocolate. Si eres niño, pues tienes chocolate, te va a gustar. Esta es para cuando está lloviendo, tiene frío, es esta. Los esperamos en Avenida Jalisco, 199, en la provincia de La Cubaya, en las flautas, en la birria, en los tacos. Esperamos cuando gusten de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 10 y media de la noche. Woooo!